Música Música ¡Soldado enemigo abatido! Iniciando ataque en Charlie 2 Música 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 Asegurado por completo Música Música Solo faltan algunos sectores Tenemos el control de la mayoría Música Fuerzas enemigas Música Contacto enemigo al noroeste Qué cagado, a mí me escuchas muy bajito, pero Me escuchas todo el ruido ambiente, qué pedo Otro más, dispara a la cabeza y conoce Segundo, estoy recargando, hostil avistado, está muy lejos ¿No los mataste? Un soldado enemigo Ese sí lo vi Uff, qué bonito Creo que es el primero que mata huevos Contacto enemigo, norte Chingo de huevos van para allá, cabrón Tocado Buena ¡Viva, los pendejos! ¡Vamos a resbalar la red! ¿Me gusta, por dónde? ¡Necesito recargarle! ¡Bruyete! ¡Mete! ¡Aquí me disparo a la cabeza! ¡Rip, rip, rip! Estoy marcando a un enemigo, a 250 metros ¡Enemigo abatido! ¡Ya llega el parque! ¡Hostil avistado, 200 metros! ¡Cuarto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Hay varios enemigos avanzando! ¡Ah, es un pichotante que es un p*** cerro! ¡Ah, qué buen madrazo! ¡Ah, me acertaron! ¡Ah! ¡Dicen que te va a cargar la verde! ¡Aaah! ¡50 metros de mi posición! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ah no mames que yo por atrás y los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores hay dos wey chingue su madre mi frágil pero que un wey recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices fuegos